¿Cómo está el agua? El agua Ahorita aquí haciendo fotografía para Michelle Aquí en Redding, California En una cascada que está como a 30 minutos Lejos de la ciudad Y pues aquí andamos Haciendo fotos para esta linda quinceañera Mira que bonita Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.